¡Suscríbete al canal! Aquí la gana fue Víctor y ya proyectó mano a mano, vamos a ver a Ángel Mena, Ángel Mena contra Salcedo, decidió mandar el impacto, la pelota se va muy desviada. Y marcar territorio ya lo había hecho desde la primera falta, esta segunda me parece innecesaria. Mena, pretez pelota para los panzas verdes, a dar la vuelta, Mena, el zurdazo, la pelota rebotada, muy buena marca de... Dice, no hay nada, llegan para robar, Mena en el mano a mano derechazo, ¡Gol! ¡Gol! ¡Gol de Ángel Mena! ¡Ah! En una jugada en la que el escuadra local se pudo haber quedado, se pudo haber distraído, pudo haber reclamado al árbitro central nada más... ...el ecuatoriano Ángel Mena. Aquí está el propio Mena, vamos a ver a Ángel, va a recortar, va a enfrentar, parecía que se metía al área, ha arrancado con todos los panzas verdes en toda la liguilla. Pues en esta ya ha sido multi-anotador para la escuadra leonesa y contra la escuadra de Tigres ya, por lo pronto, la diferencia por parte de Ángel Mena. A ver por acá el servicio, ¡abajo! ¡Mena, pero tremenda la barrida de Sánchez! Se jacta de serlo, antes de que Chivas lo fuera, ellos obtuvieron cuatro campeonatos. Sánchez Purata ahí dentro del área, Quiñones de apoya, por acá la pelota para Mena. Digamos el miércoles pasado, ¡atajó todo, Cota! Sí, sí, Tigres se le fue encima durante todo el partido, me parece que la gran figura, como tú bien dices, fue... ...el diente y gran, gran trazo. Atención, le pegaron por acá Sánchez Purata Dávila. El árbitro sábado, ganaron morir nuestro hashtag 2DNUS. Espectacular partido de uno a uno entre dos enormes equipos, grandes franquicias, Quiñones. Lloraba ahí, me enalguaban y todo, pero no lo vi, la neta no espero que me toque ahora. Ya me dio mano suerdo, así el bombardeo. Esra, estamos contigo. Regalan otra, y aquí está Dávila, y Dávila va para Ángel Mena. No tiene el mano a mano porque hace un enorme... A ver al avión, el avión para Mena, Mena para Mosquera. La pelota apenas larga para Andrés, además otra cobertura más en este partido. De Mena para el avión. Le dan... Sábado de entretenimiento. Todos unidos para continuar con el apoyo a los niños y niñas con discapacidad. La cita es el sábado 11 de diciembre. Pero esos dos que bien entraron, vamos a ver a Mena. Viaja la pelota esta, no es del arquero. Pensé que en algún momento... Claro que es un aspecto disciplinario. Arranca Mena, hubo un choque ahí. El avión dice, venga, estaba cerca. El verme. Trazo llega desde atrás. Mosquera metiendo servicio. Venía de Mena. Perfil para Mena. Pelota a la derecha, para un segundo. Viene el tiro, cañonazo. Abierto. No hay ningún problema. Aldo Farid. Palabras con algunos aficionados y perdió la pelota. Aquí viene el equipo. Aparece ahí en el tiro. Pelota que pega en la red por la parte de afuera. Mena se mete el servicio. Se está peleando con todo. Luchando con gran interés. Otra vez ya en Meneses y vean la... A mí me encantaría la opción de Ormeño. Entiendo que ha tenido más minutos, pero insisto. El jefecito. El cambio de juego. Ahí intentaba Mena. La pelota se va por la bandrones. Y ha hecho un muy buen trabajo en el equipo de León. Mena. Tan presionado a morir. Presionado con todo. Sin embargo, salió avante. Ese costado de León, así que bien mostrada la tarjeta amarilla. En los esperaldas. Y insisten, tocando su pelota. El avión con Mena. Se juntan por derecha. Mena. Al movimiento que le hace Mosquera. Demasiado largo. La intención era buena. Del otro lado, Ariel Holland ya. Le habló al Chapo. Allá va el playa. Andrés, al tanto para Mena. Ahí lo tienen. Mena. Tiene la ventaja. Le aprieta con todo. Curata. Y parece resolviendo después. Ahí Mosquera. Tiro que pasa abierto. Un servicio. Un cañón. Liderazgo. Viene Mosquera. Mete taconazo. La juega de jefe. La deja en Mena. Balón peligrosísimo. Bien. Cerrando. Y metiendo el cabezazo. Tiro de esquina. Servicio del avión. Parece bueno. Segundo cabezazo. La pelota queda ahí. Le queda remate. Cerca. Empezar a generar nuevos jugadores que sienten, que conocen la camiseta. Balón para Davi. Le dio otra vez el patón. Remato otra vez. La tiene. La tiene. Patón. Gigantesco. El León viene con todo. La pelota queda en la deriva. Le queda ahí otra vez a Yemeneses. Yemeneses metiendo servicio. Cabezazo. ¡Gol! ¡Gol! ¡De la fiera! ¡Gol! ¡De León! Que hace que el estadio se prenda. Se encienda. Apareció el ángel del gol. Ángel Mena. ¡El gol! Lo platicamos todos. Habíamos advertido de cómo Tigre retrocedía, retrocedía. ¡Gol! ¡Gol! ¡A la fiera! ¡Gol! ¡Gol! ¡Se suena el gol! ¡Gol! 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 CC por Antarctica Films Argentina